Prepárese porque mañana vuelven a haber manifestaciones en la ciudad capital, el sindicato de trabajadores de la educación de Guatemala a través del profesor Rodrigo Hernández, secretario de la organización de la ESTEC, ha hecho llegar una solicitud a la gobernación departamental anunciando precisamente su manifestación que recorrerá importantes calles de avenidas. Como ustedes ven en la parte derecha de sus pantallas está programada para salir a las 8 de la mañana de la Plaza del Obelisco, mañana miércoles 29. El posible recorrido según se anticipa es sobre la avenida La Reforma llegando a la ruta 6 de la zona 4, antes ha pasado por el Ministerio de Educación, de la zona 4 pues llega al centro cívico después al Congreso de la República. O podría ser que tome también la séptima avenida de la zona 9, zona 4, centro cívico y Congreso. Por eso se están anunciando estas rutas alternas, tómelas usted en cuenta para evitar este congestionamiento que se va a tener en La Reforma y en la séptima avenida. Probablemente pues tome Boulevard Vista Hermosa, la diagonal 6 de la zona 10, la quinta avenida de la zona 9, la avenida de la Castellana, la Tarazzo Zul, la avenida Bolívar, la avenida del Cementerio y el Periférico. Algunas recomendaciones según pues lo que se puede anticipar y desprender de la marcha que pues según el comunicado está programada de manera pacífica a realizarse el día de mañana.